El Grupo Energía de Bogotá S.A. habría iniciado el trámite administrativo para el otorgamiento o no de licencia ambiental a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, para el proyecto La Virginia Alferes 500 kilovoltios, localizado en jurisdicción de los municipios de Santiago de Cali, Andalucía, Bugalagrande, Candelaria, Cartago, El Cerrito, Ginebra, Guacarila, Victoria, Obando, Palmira, Pradera, San Pedro, Tuluá, Zarzal y Guadalajara de Buga, en el departamento del Valle del Cauca, así como Pereira en el departamento de Risaralda. El gerente de este proyecto contaba los beneficios que traería la instalación de las horas de energía en ese momento. El proyecto sin lugar a dudas trae grandes beneficios para la región. Los primeros asociados con los temas eléctricos, pues lo que va a hacer es fortalecer el sistema eléctrico hacia la región, reduciendo los riesgos que hay de falla y por lo tanto de posibles racionamientos. Pero adicionalmente, y como buenos vecinos que somos en el territorio, el Grupo Energía de Bogotá también desarrolla proyectos que generan valor compartido a todas las comunidades por las cuales pasa el proyecto. En este orden de ideas y durante la etapa de construcción, nosotros estaremos materializando esos proyectos que en este momento estamos identificando las iniciativas. Es importante mencionar que estos proyectos se concertan con las comunidades para que sean proyectos que impacten favorablemente a las comunidades y que en el tiempo se mantengan, es decir, que sean sostenibles. Sin embargo, la comunidad de la zona de la heladera donde serían instaladas las torres de tensión se negaban a que eso se ejecutara por diferentes razones, entre ellas el agua, la afectación directa de la flora y la fauna también. El proyecto como tal va a instalar 441 torres de alta tensión con un voltaje de 500.000 kilovatios de potencia en donde van a afectar a las especies endémicas, a las aves migratorias, a las aves endémicas locales, a la vegetación, a la fauna y a la flora. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA dio por terminado la expedición de la licencia ambiental al Grupo Energías de Bogotá por medio de una resolución donde considera, Una vez analizado el recurso de reposición contra el auto 8388 del 1 de octubre del 2019 y los argumentos presentados por la sociedad Grupo Energía Bogotá S.A. mediante comunicación con radicación 2019-168350 del 28 de octubre del 2019, se concluye que todos los requerimientos señalados como incumplidos dentro del auto se mantienen en dicha situación debido a que fueron confirmadas a través del concepto técnico 1 del 2 de enero del 2020 Las deficiencias, incoherencias y discrepancias de información en la definición, delimitación del área de influencia directa, abiótica, biótica y en consecuencia a fisiobiótica, en la caracterización ambiental, demanda, uso, aprovechamiento y afectación de recursos naturales y en la valoración económica ambiental, Lo cual conduce a esta autoridad nacional a no poder adoptar una decisión diferente a la motivada en el auto 8388 del 1 de octubre del 2019, por lo cual se ordena terminar el trámite de licencia ambiental iniciado a través del auto 5648 del 17 de septiembre del 2018 y se toman otras determinaciones. Igualmente, no es posible que en el presente análisis del recurso de reposición se considere información nueva entregada por la sociedad diferente y la ya entregada en el complemento al EIA mediante la comunicación con radicación 2019-004-903 del 21 de enero del 2019, pues como ya fue advertido, la etapa procesal de entrega de información complementaria fue surtida. La comunidad en general y también diferentes asociaciones del medio ambiente celebran esta decisión por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.